La cantante estadounidense Jennifer López será de nuevo parte del jurado del reality musical American Idol. El primero en desvelar el regreso de la estrella a la pequeña pantalla fue su novio Casper. Y es que cualquiera dice que no a la escalofriante cifra que recibirá la del Bronx, nada más y nada menos que 17 millones y medio de dólares. Esta suma de dinero la lleva a colocarse en el segundo lugar de las personalidades mejor pagadas de dicha emisión televisiva, únicamente superada por la también cantante María Carey, la cual recibió 18 millones de dólares. Además, en la nueva edición del famoso programa, J.Lo será la única mujer que formará parte del jurado, compuesto también por el cantante Keith Urban y el productor musical Randy Jackson. Ahora habrá que esperar para ver a la famosa intérprete dando consejos a los concursantes de American Idol.